El conflicto educativo en la Nueva Jerusalén se destrabó, ya está listo el predio donde se construirán un jardín de niños, una primaria y una telesecundaria, así lo confirmaron esta mañana padres de familia del grupo disidente de la Nueva Jerusalén. Esto al concluir la reunión que sostuvieron con el subsecretario de gobierno de la SEGOV, Obdulio Ávila, y el secretario de gobierno Jesús Reina. Tenemos una minuta firmada por los tres órdenes de gobierno en el cual se comprometen a construir las nuevas aulas fijas en el terreno conocido del señor Rogelio Bárcega, que es conocido como La Rana. El terreno se localiza a 100 metros de la Nueva Jerusalén, costará 700 mil pesos y cumple con todas las condiciones que exige la Secretaría de Educación para que se edifiquen las escuelas. Para Coasar TV, Ramsés II. El predio para construir tres escuelas en la Nueva Jerusalén ya está definido, confió el subsecretario de gobierno de la Secretaría de Gobernación, Obdulio Ávila. La Federación absorberá la inversión. El acuerdo se definió este martes en Morelia, en reunión a autoridades federales, estatales y habitantes de la ermita. A efecto de que ahí se pudieran construir tanto una primaria, un jardín de niños o preescolar y una secundaria. De tal suerte que ahí fuese en definitiva el lugar donde tomaran clases los menores de edad. Dicho predio está ubicado a 100 metros de la Nueva Jerusalén, en una de las salidas del poblado y cerca de la Injertada, donde actualmente están las aulas provisionales. Con información de Ramsés II, informa, Coasar TV. Como represión del gobierno federal a su movimiento, calificaron normalistas de Tiripetío la detención de siete jóvenes de Názaro Cárdenas. Como una represión psicológica a los mismos presos políticos, de que en dado momento nos llegara a pasar a otros compañeros en esta cuestión de haber presos políticos, en la cuestión de salir a las mismas actividades y que nos llegaran a agarrar por allá. Condicionaron al gobierno de Michoacán para que intercedan a la federación para que se aplace un año la aplicación de la reforma curricular en la entidad y garantizar la validez del ciclo escolar para los de nuevo ingreso a cambio de concluir sus movilizaciones. Con información de Sandra Sainz, informa, Coasar TV. Esta noche se dará a conocer el análisis y la resolución de los acuerdos tomados durante la reunión de 40 horas que mantuvieron autoridades de la Secretaría de Educación, de Gobernación y del Sindicato de Telabachillerato para destrabar el conflicto de este subsistema. Finalmente será el resultivo hoy a las 8 de la noche, donde se estaría visualizando, conociendo el resolutivo, la funcionalidad del subsistema y sobre todo lo que le espera el subsistema. Una de las principales demandas que exige el Sindicato de Telabachillerato es la contratación de 200 profesores que son fundamentales para la impartición de educación en los 208 planteles en la entidad. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa, Coasar TV. A más tardar el próximo viernes quedará resulto el conflicto económico que obligó a profesores de los 12 Cendis que opera el Partido del Trabajo a manifestarse el pasado lunes en demanda del pago de 11 meses de salarios atrasados. Es un adeudo de una asociación con ellos, no es un adeudo del gobierno del Estado, pero el gobierno del Estado tiene que hacer algo y nos comprometimos con ellos a que quede resuelto a más tardar liquidados los adeudos que tienen con los trabajadores el próximo día viernes. El día de ayer los profesores se manifestaron en el Centro Histórico de Morelia e instalaron mesas y sillas para impartir clases para presionar al gobierno a que les dé solución a sus peticiones. El movimiento indígena de Michoacán marchará en Morelia el próximo martes 12 de octubre para protestar por 520 años de lo que denominan desgracia, impunidad, injusticia y marginación y pedirle al gobierno del Estado solución a demandas ancestrales. Esto es para ver si el Estado, si el gobernador tiene la amabilidad de atendernos desde el 29 de febrero nosotros le entregamos una solicitud al gobernador para que nos atendiera al movimiento indígena de Michoacán. A las 10 de la mañana se congregarán integrantes de 70 localidades de 25 municipios de Michoacán para pedir que se respeten los derechos de los indígenas. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV. El Sindicato de Empleados Demócratas del municipio de Morelia exigió al Ayuntamiento igualdad de condiciones laborales, prestaciones de ley y respeto a sus derechos como los que goza el sindicato tradicional del municipio. Lo único que le solicitamos al señor presidente y a las autoridades competentes es que nos den las mismas condiciones de trabajo, las mismas prestaciones que tiene el otro sindicato. Ernesto Santa María Reyes, líder gremial, dijo que el sindicato tiene el reconocimiento legal, solo falta que se le respeten sus derechos. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV. Los restos calcinados de dos personas no identificadas fueron hallados semienterrados ayer por campesinos de La Parotilla en la tenencia de Buenos Aires, municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. El reporte del hallazgo se produjo después de que campesinos descubrieron sobre una barranca restos de sangre y unos 10 cascajos de armas de grueso calibre. A un costado, en una zanja, estaban los restos humados carbonizados, como dos cráneos y partes irreconocibles, un par de grilletes policiales y una gorra color rosa con la imagen de la Virgen de Guadalupe. El agente del Ministerio Público del Foro Común dio fe del hallazgo. Todo lo encontrado fue trasladado al CEMEFO de las Guacamayas en espera de que alguien lo reclame. Con información de Olaf Trujillo, informa Cuasar TV. Esto fue Cuasar TV, las noticias de Michoacán.